Bajo el régimen de España Y los contratos firmaba con un pelo del bigote Entonces que era el caballo El lujo del campesino por el cabroso camino Era veloz como rayos Cuando llevaba su gallo Amarillo papelón Él gritaba en confusión En esta voz de criollo Dos onzas de oro a mi pollo Que lo llamó el faraón Era el baile de distracción De ricos y menestrales Tratándose como iguales En aquella reunión Cuando el típico lechón Los servían a la mesa La guibara montañesa Al lado de Don Furano Lo desgarraba con su mano Él le echó una mejor pieza Nadie en su casa que amaba Aunque estuviera en apuro No había eso de seguro Ninguno se aseguraba La honra de la repartaba Lo que no se vio hoy en día Un jornalero veía Lo mismo que un comerciante Un polverino muy brillante Que alegre le sonreía Se olvida aquella estructura Todo es malicia y es maña Desde los tiempos de España Nuestra hispánica cultura Del valle hasta la llanura A la ramita al garete Ya no lleva su machete Contempla en la colina Que oculta a la campesina Su anemia con colorete